Música Espérame a la hora de los bostezos, de las moscas, de los rezos Venme, tus puñales son de atrezo, muérdeme el cuello, putas, guardar silencio Vivir así, prim, no está siendo easy, odiado como un lunes, niñatillas, hello kitty Aline al piti que estoy con esto, bailando con la linda vida fea como Betty No, ya me cancelo entrar el pan con mierda, quieren coser mi boca con hilo de pesca Estoy mejor que ayer girando la rueda, quemando, quemando, kiki, quemando la ovela Hoy brindé por mi, no por ella, no, no por esa, borrando ego en la mesa Quiero escapar, joder, Dios, líbrame de esta, de la sangre de lunes, de esta soga que me apete Eta, apático, abúlico, dentro de ti es latino y es lo único Mi etoño tísico, cultiva tu ego, el mundo está sin bragas y yo esperando desnudo A mis chicos de la guarda, estoy que muerdo, quítame el hambre, masticame invierno Guardate el mencero, pa quemarme si eso, cociendo las reambiendas de mi puta vida Amor. El peor halloween, esto no es Brooklyn, esto es la droga de penas, mamis que papis Fuera el sostén, a que aumenta la temperatura, esto es un cuento sin enanos ni brujas con verrugas El peor halloween, esto no es Brooklyn, esto es la droga de penas, mamis que papis Fuera el sostén, a que aumenta la temperatura, esto es un cuento sin enanos ni brujas con verrugas No hago tiraera porque ni se la merecen, no me mojo el culo por un par de peces C-W-O-L-G-F, gafas de persiana voy haciendo S-S Un, dos, tres, Hermax, Petén, prefijo fuertes, en la movie del Zaski, potente Un rapero no se mide ni por gorras ni zorras, se mide con lo que escribe, vive, transmite y desarrolla Y me suda la polla, que no, que no, que no, estoy haciendo esto sin agobios Deje de rezar, la diosa aplique cálculo sin ningún ánimo, mis cosas del insomnio Y ático, ático, sácame de aquí, pánico y éxito, fumo marroquí No duraríais un asalto en Queensbridge, Madrid, Madrid, Skies, the limit Reitero que no hago tiraera, hago lo que me sale de la entrepierna, nena Es por la familia como nochebuena, trinchando el pavo, compartiendo la cena Y yo, mis noventa fueron médico de familia, y la pajarería de Transilvania No sé cómo penséis que soy primo, mi viejo en Mercamadrid, con mis guantes de bronco En el lo Halloween, esto no es Brooklyn, esto es la drogo de pen, más mami que papi Fuera el sostén, aquí aumenta la temperatura, esto es un cuento sin enanos, ni brujas con verrugas En el lo Halloween, esto no es Brooklyn, esto es la drogo de pen, más mami que papi Fuera el sostén, aquí aumenta la temperatura, esto es un cuento sin enanos, ni brujas con verrugas Hoy están tirando todo por la borda, los mismos pavos de la guarra, ¿lo recuerdas? Te hablo de Prefijo en Acción, te hablo de Puerta del Vedruna, 2008 cabrón, son de Caravan No se comparan con ustedes, buena mierda sale a flote y la que no nada entrepeces Merecen ver que su CD se desvanece, a veces su CD del MC, nace el Everest Ves que es más que poso y mensaje, letra, carisma, soltura y coraje Es mi estancia asegurada, no se relajen, no sabéis atar corbatas si queréis llevar trajes Cosa seria prima, más de lo que debería, tu rap material es nuestro materia prima Allá abajo están atajos con navajas, a fajas o a fajos todos vuelan como hojas Agilidad, la calidad, más coloquial, mis colegis nunca hablan de rap El panorama es tan briento como de Juana Chao, por chavalitos que sobran y que van de sobraos Tú, mona, mona y yo, cerdo, cerdo, hacemos un safari si entramos al cuerpo a cuerpo Hablo de sexo, no de guerra, pido paz, surco el cielo de la capi como una guerra paz No, 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 no ¡Gracias!